¡Vamos! ¡Vamos! Dos en uno somos los dos, me necesitas igual que yo. Dos en uno de corazón, toda la vida para este amor. Dos en uno somos los dos, me necesitas igual que yo. Dos en uno de corazón, toda la vida para este amor. Dos en uno somos los dos, me necesitas�도 con tu contribution. Que yo te quiero, pero como tienes que ocultar no, con tu hijo beso. En todo el cielo, destino que está en tus manos Que tú me quedes en todo el reino tan seguro Como que ya sin mí no puedes ser mi amor en este mundo Dos en uno, somos los dos, te necesitas igual que yo Dos en uno, tu corazón, toda la vida parece amor Dos en uno, tu corazón, te necesitas igual que yo Dos en uno, tu corazón, toda la vida parece amor Dos en uno, somos los dos, te necesitas igual que yo Dos en uno, tu corazón, toda la vida parece amor Dos en uno, somos los dos, te necesitas igual que yo Dos en uno, tu corazón, toda la vida parece amor Dos en uno, somos los dos, te necesitas igual que yo